Vamos con tres noticias de mercado de fichajes del Barcelona, empezamos por Samuel Umtiti. Con la llegada de Andrea Christensen y Jürgen Koundé queda claro que la aventura de Samuel Umtiti en el Fútbol Club Barcelona está a un paso de finalizar. A sus 28 años las selecciones han supuesto demasiados problemas para un central que estaba llamado a marcar una época en la saga blaugrana, titular en la final del Mundial. El Barça renovó recientemente a Umtiti para rebajar sus envolumentos, generando un impacto menor en la masa salarial del club catalán. Ahora, tal y como señala Gianluca Di Marzio, el Barça ha encontrado un equipo que pueda hacerle hueco a Big Sam. Siguiendo con las informaciones del periodista italiano, el Lecce apunta a ser el próximo destino del campeón del mundo. El cuadro de la Apulia, recién ascendido a Serie A, quiere reforzar su saga y el francés entra dentro de los planes de Corvino, director deportivo del club. La llegada de Umtiti al sur de Italia sería a través de una sesión, pero no es el único objetivo de los talentinos. En ese sentido, el perfil de Marín Pongrasic, defensor del Wolfsburgo, compasado en el Borussia Dortmund, gusta en la dirección deportiva. Sea como fuere, el futuro de Umtiti en la ciudad condal parece sellado. Por tanto, Umtiti que estaría más fuera que dentro ya del Barcelona. Seguimos hablando de la operación salida y vamos a hablar de otros dos jugadores de la plantilla que tienen la mira el Manchester United. Seguimos asistiendo a la sesión de nuevos movimientos que se dan en el seno del FC Barcelona. Si bien en este sábado ya deja claro el diario Sport que los culés no esperan la salida de Frenkie de Jong al Manchester United ya porque con el fichaje de Casemiro, esa opción para los Diablos Rojos está descartada. Y con las negociaciones avanzadas para vender a Pierre Emerick a Wameyang al Chelsea, tampoco parece que el medio centro vaya a ir a Stamford Bridge ahora. De forma que está más cerca cada vez de cumplir con sus planes y permanecer en el conjunto de su grana después de un intenso verano donde ha sido claramente protagonista. Por otro lado, hace referencia a este medio a la situación de un Serginio de Es, que es también colocado en la órbita de los Diablos Rojos. Los de Eric Ten Hag se debaten entre este lateral diestro o Wanderson del As Mónaco, vinculado también estos días con los catalanes. Si el norteamericano no sale, los culés no ficharán un carrilero diestro. De acuerdo con este medio, esperan solamente la llegada de Marcos Alonso. Por tanto, todo depende de que el ex de la Ajax de Amsterdam haga las maletas y deje una cantidad de dinero suficiente en las arcas. Por tanto, Dest negociando con el United, un holandés que podría salir cedido. Vamos ya para acabar a hablar de otra nueva opción que tiene el Barcelona, para reforzar precisamente el lateral derecho para esta temporada 22-23. La lista de candidatos para ocupar el flanco diestro del FC Barcelona crece cada día. Amari Traoré, lateral y capitán del Regnes, el último en aparecer en la agenda azulgrana. Según Santiago Ona, el internacional maliense gusta mucho a la Secretaría Técnica Cule. A sus 30 años cuenta con una gran trayectoria en la Ligue 1 y finaliza contrato en junio de 2023, por lo que la operación no sería muy costosa. El Barça no termina de apostar por ningún jugador, ya que está haciendo un encaje de bolillos para poder inscribir al Jules Koundé. Laterales diestros como Bellerin, Meunier, Dalot o Foyt fueron vinculados con el cuadro catalán en las últimas semanas. Traoré, por su parte, también tiene varios pretendientes de primer nivel como el Eintracht de Frankfurt y el Crystal Palace o el Borussia Dortmund.